¿Qué? No. Karina, ¿por qué? ¿Pero por qué me pones en la almohada otra vez? Esta vez no vas a salir de la almohada. Le puse cola loca. Espero que te eliminen. ¡Te lo mereces! Esta es mi venganza. Por tu culpa eliminaron a Swashy. ¡Yo no tengo la culpa de nada, Karina! Te puse la almohada para que seas inútil como antes. Y así vas a perder los retos y te van a eliminar. Karina, ¿no crees que te estás pasando de la raya? ¿Por qué no mejor te vas a molestar a tus amigos? ¡Ah! Ya molesté a Dexter. Él es un mega inútil. Lo único que hace es estar ahí parado con su cara de tonto. Se le va a pasar cuando vea a Swashy. O sea, ¿que también eres grosera con tus amigos? Oigan chicos, es hora del juego de eliminación. Juego de eliminación. ¡Bien! La última vez ustedes cuatro tuvieron los menos puntos. Uno de ustedes se ha eliminado. ¡No! ¡Prince! ¡Aplastaste el juego de eliminación! ¿Ahora cómo lo vamos a hacer? No pasa nada, Sisi. El juego de eliminación no está vivo. ¿Por qué? Hoy hay galletitas con chispas de chocolate. Si reciben una galleta con chispas de chocolate, están salvados. El único que no recibe galleta de chispas con chocolate está eliminado. Sisi, tú estás salvado con dos votos. Francesca está salvada con ocho votos. Solo quedan Karina y Dexter. ¿Quién recibe la última galletita de chispas de chocolate? Karina, tú tuviste doce votos. Dexter con quince votos está eliminado. ¡Bien! ¡Hagamos la intro! Espero que Dexter consiga una mejor vida. Ya le sepe con Swashy. El siguiente juego es de sobrevivir. El suelo será lava, así que no lo pueden tocar. Súbanse en estas plataformas para que no se quemen. Si mueren, no van a poder continuar. Cada segundo recibirán un punto. ¡Ya! Bueno, almohadón, es hora de perder. No, Karina, no me vayas a empujar. ¡No! Karina, ¿por qué hiciste eso? ¡No me digas qué hacer! Karina, ¿tú estás loca? ¿Acaso no sabes lo doloroso que es ser quemado vivo? ¡Ahorita no me pongas empática! ¡Mi trabajo aquí está terminado! Perdóname, Karina, pero creo que necesitas probar un poco de tu propia medicina. Lo tenía que hacer, Karina, por tu propio bien. Esto está claro que Karina y almohadón son de los cuatro que van a estar para eliminación. Prince, ¿cómo puedes sobrevivir en la lava? Es que yo soy inmortal. Ah, y también, yo lo sé todo. Eso es un poco perturbador. Oye, sí, sí. ¿Cómo te atreves a empujar a Karina? Perdón, Eden, es que ella se estaba comportando muy mal. Pues creo que tú estás comportándote mal. No, Eden, no vayas a empujarme, por favor. ¡No! ¡No, burro! ¡Eden, hiciste que yo empujara al burro! No me importa, no me importa. ¡Sí! Yo les diré a los dos quién se está comportando mal. Ya, no más peleas. ¡No! Burro, Dani y Sisi están para eliminación. ¡Esmeralda! ¡Ya cállate! ¡Ru! Esmeralda, deja de decir Ru. ¡Ru! ¡Bii! Esmeralda gana. Aquí están los resultados. Esmeralda recibió 100 puntos por haber sobrevivido. Aquí están los concursantes que están para eliminación. Almohadón, Karina, Dani y Sisi. Así que, ¡voten! Pueden votar por Almohadón, Karina, Sisi o Dani para que sean eliminados. ¡Sólo voten a uno! Hola, Almohadón. Vine a ayudarte a sacarte de esa almohada. утрás. Amo. ¡Pá haben Ferran! ¡Vamos! Gracias.